Bueno, señores, hay para compartir que la noticia dice que hay más chinos ricos que estadounidenses por primera vez. Y en cierto modo, considerando que China es el país más poblado en el mundo, que de hecho se estima que China, solamente China tiene un 25% de la población mundial, eso es mucho decir, se estima que hay unos 1.365 millones de habitantes chinos. Y aquí dice ahora que por fin hay más chinos ricos que estadounidenses por vez primera. Ahora bien, de todo modo, el americano promedio, el estadounidense promedio sigue siendo más rico que el chino promedio. Pero, saliéndome un chin de eso, que tal vez no es saliéndome nada, hay que decir que hay que, o más bien debo decir, que en la sociedad, en esos países desarrollados, es más fácil llegar a ser una persona rica. Es mucho más fácil porque, de hecho, puede alguien desmentirme, porque acá hay personas que ven el programa desde Estados Unidos y otras partes del mundo, lo pueden hacer. Pero estuve conversando con una joven hace aproximadamente un año, ella me dice que estudió magisterio en Estados Unidos y que ella no tuvo que esperar lo que tenemos que esperar acá, un concurso. Ella automáticamente culminó sus estudios, se dirige a, no sé si a un distrito educativo, y allí fue evaluada y al cabo de dos meses... Sí, pero esa es la diferencia de aquí y allá, Renier. Es lo que quiero decir, es lo que quiero decir. La evaluación, porque aquí la... En sociedad desarrollada es más fácil. Lamentablemente, las evaluaciones que se hacen aquí, comparadas con las evaluaciones que se hacen allá, es que aquí se usa mucho la corrupción. La corrupción en todos los sentidos de la palabra, tú sabes. O sea, aquí no se evalúa nada. Sí se evalúa, yo vengo de concursos y se evalúa. No, no, pero el sentido de evaluación es, que yo te digo es, por ejemplo, la UAS. Auditorías. La UAS estudia todo el mundo, tú lo sabes. O sea, ahí en la UAS no hay un filtro de que la gente, mira, este es un profesional que nos va a aportar a nosotros, vamos a invertir un dinero porque la universidad, la única universidad que es para nada es aquí. O sea, en todos los países del mundo las universidades son para ayudar al desarrollo económico de ese país y para ayudar a las investigaciones de ese país que tengan una mejor economía. Pero aquí tú te gradúas, hay tanto abogado, hay tanto contable y tanto sin control. O sea, tú ves gente que tiene hasta 10 años y no se gradúa. Porque lamentablemente aquí no hay un sistema de evaluación que tenga credibilidad, por esa misma razón. Ok, ese tema podemos debatirlo porque es un tema muy complejo, podemos debatirlo después. Dame seguir con eso. Claro, los profesores sobre eso, te lo digo por eso, porque tú sabes muy bien que... Ah, porque el hombre profesor también, sí, sí. Lamentablemente existe la evaluación, existe lo que es concurso, pero eso de concurso no, es la evaluación. Tienen que evaluarte como profesional y debería, pero si lo dejan solo, sin el concurso, tú sabes lo que pasaría aquí en un país como este. O sea, que aquí el amiguismo y todo eso... Bueno, por ahora lo que entramos fue por concurso. Hay muchísimos abogados con títulos colgados y en una esquina haciendo una rutina para motoconchar, que de verdad es muy penoso. De todo modo, la sociedad china está creciendo económicamente, China es una potencia. Independientemente de que tenemos la idea... Eso es una sorpresa para Estados Unidos, Estados Unidos debe tomar eso como... Y dependientemente de que tenemos la idea de que solamente Estados Unidos, Estados Unidos, pero China, las cosas son de otro nivel. Ya las cosas están a nivel económico y ya la cosa en China está cambiando. Y lo que China está haciendo en los continentes, en el trabajo que está ejerciendo y las negociaciones que está llevando a cabo son para enriquecerse cada vez más. Mira, ya pusieron un celular. Las negociaciones que hacen con Rusia, que hablar de Rusia es decir mucho también. Y no sé desde qué año iniciaron ellos con esta propuesta, que tú no podías tener más de un hijo. Ah, que sí, hubo una campaña. Sí, porque era una nación muy poblada. O sea, parece que al parecer esto les dio resultados en un tiempo determinado porque las... ¿Cómo se dice? Ayúdenme con la palabra, los resultados se están viendo acá. Entonces... El sistema económico de China, ustedes saben que en cierto modo era comunista. O sea, China era comunista. Pero ¿qué pasó? China desde el 1990 para acá ha venido haciendo unos cambios de la manera en que se ha manejado. Que es como el socialismo combinado con el capital. Pero, o sea, eso de edificio y todo eso, eso ha cambiado en China. Ellos se han preocupado ahora por competir. Ha habido un cambio grande. Y han demostrado que no solamente tienen un buen sistema social, sino que tienen un buen sistema de competencia. Porque los países compiten. Y eso hace que no tenga una mejor... Por ejemplo, ahora mismo con el celular de Huawei, es un celular que está compitiendo con Samsung y con iPhone. Aunque no se lo ha vendido, pero está compitiendo. Y hacer competencia ayuda a la economía en China.